iniciamos con otro vídeo más esperando que sea deshorado hoy nos encontramos aquí en huasolotlán con un amigo muy conocido de aquí de huasola vamos a preguntarle su nombre cuál es su nombre amigo el labio el labio terraza el labio terrazas aquí tenemos a heladio en estos momentos se encuentra horneando este pan pan de panela a eso se dedica vamos a hacer una pregunta al camino más conocido como ya yo también amigo ya yo amigo ya yo qué tiempo lleva usted elaborando pan como 30 años 30 años aproximadamente unos 30 años y qué tipo de pan trabaja usted puede todo pero más el de pan de panela como fue que usted empezó con este hermoso trabajo porque mi señora madre lo hacía esto era su trabajo de ella y aprendí y sigo trabajando amigos de este el amigo ya yo pues este hermoso trabajo eso lo hacía su mamá elaboración de pan pan de panela y también este trabajo lo que es pan bueno de todo pan de vida pan tradicional de huasol muy bien gobierno de méxico cuéntanos un poco amigo ya yo este que tanto ingredientes lleva lo que es el pan de panela el pan de panela lleva panela sal y la manteca y qué tiempo lleva para que se produzca todo el pan el proceso el proceso el proceso que se hierve la panela diante con tepache lleva tepache yo lo hago con tepache y pues así lo elabora muy bien este otra pregunta estamos viendo del horno que es un horno tradicional lo que se usaba antes y ahorita y cuál es la diferencia entre un horno así artesanal y uno así como yo te voy a decir de este horno porque yo con este horno he trabajado de barro del otro no te puedo decir porque yo nunca lo he hecho muy bien entonces ajá cuántos o cuántas trabajadoras solo lo hago yo porque yo no hago mucho hago 20 kilos hasta dónde ha llegado usted con su producto que hay mucha competencia de pan así es por eso prefiero hacer el de panela porque poco lo que se le mete y poco lo que porque ya ves que el pan bueno ya va requiere de nuevo el huevo y el huevo está muy caro y esto se me hace más fácil la gente que me encanta el pan de panela si hay poca gente que lo hace siempre la gente elabora más el pan hueco tan bueno pan de vida pan con betún con trato nacional de los otros lugares claro que sí si me lo encaran porque no sé muy lindo los amigos como les comentaba ese retinto este estamos aquí con el amigo ya yo en su panadería estamos este haciendo bueno informándonos un poco sobre la elaboración del pan de panela y aquí estamos viendo el horno que en la actualidad pues este está muy escasos esto estos hornos porque ya se usa ahorita lo que es el horno de gas y supongo que ya no es el mismo sabor ya no conserva los mismos sabores de antes comentamos un poco de amigo ya yo de que está hecho este horno pues los hechos de adobe de duela tiene sal para que caliente tiene sal en la parte de abajo en la parte de arriba para que separa que el pan carlos sabiendo tenga color y aproximadamente que tiempo este se conocen los panes adentro antes porque no había como te vuelvo a repetir no había competencia pero ahora ya casi ya no me venden una tiendita entrego el pan pero antes y entregaba mucho mayor en aquellos tiempos cuando no había tanta competencia pero ahora todo y así es y cómo trabajan lo que es este la masa aquí a mano pues lo único que cambia está el molde durante era el resto que se resolvaba la masa y ahora lo que cambia todo lo que hago en tradicional tradicional muy bien muy bien aparte de panelas y demás y va pues van en la sal manteca y pan de pico pan con azúcar de méxico un accidente donde lamentable que no nos puede comentar sobre este trabajo del trabajo pues que te puedo decir porque me gusta por eso es pesado pero a partir de qué horas a las cuatro me paro a las cuatro no que me paro empiezan preparar la batea echar la harina la levadura la panela la manteca y empiezo a revolver ya que está revuelta la masa porque la empieza a meter al molino empollar a entorpear y pan de panela este no no lleva huevo pues si quiere uno le puede usar un poquito y hay personas que le echan huevo pero está con el huevo que está tan caro pues no es recomendable como hay tanta competencia hay gente que lo da 6 todavía 6 a 6 pesos ya está la pieza a 7 a 7 pero hay personas que se lo dan a 7 bueno y este otra pregunta si nos podría dejar este algún número telefónico si alguna persona le interesa de adquirir este producto dentro de la población fuera también claro que sí menciona los amigos ya yo su número 9 54 165 17 22 muy bien y tengan ustedes como